Fueron cientos de niños de distintas edades y varios de ellos, junto a sus padres, los que disfrutaron de una jornada de ciencia y cultura que se desarrolló en el Museo Ferroviario de Temuco. En el lugar, explora Araucanía, académicos y los centros de investigación de instituciones públicas y privadas les explicaban a los asistentes las investigaciones que se realizan en la región y en el mundo y el impacto de estas en el desarrollo humano. En la actividad participaron estudiantes de distintas escuelas, colegios y liceos de la región. Es nuestro mayor foco que esta sea una actividad interactiva, lúdica, memorable para todas las edades, para que la ciencia, la cultura aparezca como algo realmente atractivo y fácil de disfrutar. Muy entretenido porque así uno aprende muchas cosas que quizá uno no sabía, entonces para mí me gustaría mucho que estuviera como en Angola. Muy buena, nos enseñan de muchas cosas que podemos seguir aprendiendo y me gustó harto el idioma que le pusieron, castellano y mapudungún. Me gusta la astronomía, la paleontología, me gustan los fósiles. La Universidad Autónoma de Chile participó del encuentro Explora con dos stands, uno sobre alimentos funcionales y reciclaje de baterías de litio del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas y con una presentación de realidad virtual a cargo de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. En ambos espacios de difusión científica y cultural hubo una constante interacción con estudiantes y grupos familiares. La mayor parte de las preguntas viene de los niños, ¿por qué? Porque ellos tienen la curiosidad a flor de piel, los adultos en general estamos un poco ya más cegados, tenemos lo que se llama los prejuicios y esos prejuicios muchas veces nos hacen cerrarnos a preguntas. En cambio los niños son mucho más abiertos a este tipo de cosas, consultan sobre todo, sobre el color, sobre la forma, sobre para qué sirve esto, lo otro, y salen con algunas preguntas que de repente ponen aprieto a investigadores que hemos trabajado mucho tiempo en esta cosa, así que es muy interesante, sobre todo la interacción con niños menores de 12 años. Sobre todo a los jóvenes, a los más pequeños les ha llamado mucho la atención porque están más acostumbrados a todo lo que son los videojuegos, ¿cierto? La realidad virtual y la realidad aumentada ha sido parte del proceso, sobre todo pensando en el tiempo de pandemia. Bueno, fundamental para nuestra universidad es parte de nuestra misión institucional poder participar de este tipo de instancias para compartir la ciencia con la comunidad en estos espacios de cultura. Es muy importante como institución para nosotros poder difundir lo que hacemos especialmente hoy día en esta exploración que estamos viviendo con las tecnologías y sobre todo con mostrar lo que estamos haciendo desde el MetaLab de la Universidad Autónoma de Chile, un trabajo muy interesante que está haciendo la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente y ponerlo a disposición de la comunidad para nosotros es muy gratificante. Los padres valoraron la oportunidad de poder interactuar con investigadores universitarios porque eso provoca en sus hijos, incluso en ellos, un mayor entusiasmo por conocer y aprender. Es súper buena, entretenida, una vista a todo lo que es la fachada de la plaza, la plaza principal de Temuco. Una linda experiencia, bueno, no hemos tenido muchas experiencias, yo por lo menos con la realidad virtual, es una de las primeras para mí, había tenido algunas, pero no muchas. Y bueno, ver cómo era Temuco antiguo, igual, es súper bonito. Betania tiene 18 años recién cumplidos y ella está participando ya hace dos años de estas actividades y nos encanta el puente, la interacción, la comunicación, la entrega de conocimientos de los expositores, de las universidades a ella, con los niños, que en el caso de ella le ha abierto la visión de la ciencia, de la naturaleza un montón. La calidad de la instalación, la calidad del montaje, la calidad de los expositores, no, 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 esperaba algo más pequeño. ¿Pero te parece bien? Me parece estupendo, genial. Estudiantes y padres destacaron la realización del Festival de las Ciencias, Artes y Saberes como una oportunidad para conocer y aprender a través de explicaciones de académicos e investigadores de las universidades de la región.